El proyecto Alianzas nace a partir del año 2009, fruto del estudio que realiza Sancho Solidari, que a partir del 1 de junio del año 2013, y cabe decir que con gran ilusión, se inició aquí el proyecto. El proyecto de la Asociación para el Desarrollo Municipal y Sancho Solidari, con cinco actores, la cooperativa Masiguito, la Asociación de Ganaderos, Radio Camoapa, la Casa de la Mujer y la Universidad Nacional Agraria. El proyecto Alianzas tiene como fin contribuir al desarrollo de un modelo de producción y comercialización agropecuaria sostenible en Camoapa, que funciona como un espacio de articulación de los diferentes actores para identificar objetivos comunes y fortalecer el trabajo en el territorio. El papel que nosotros desempeñamos dentro de la organización, como parte del proyecto Alianzas, es que este nos ha ido a plasmar un plan estratégico a cinco años de nuestra empresa, que forman las bases, digamos ahí, para la elaboración del plan estratégico, de las líneas a seguir para nosotros poder llegar a alcanzar las metas que nos tenemos propuestas. El trabajo de Nitlapán en el proyecto consistió en el desarrollo de herramientas de apoyo gerencial, tanto para la cooperativa Masiguito como para la Casa de la Mujer. Nos centramos en el diseño de un plan estratégico para ambas organizaciones que permitiera diseñar una rota lógica estratégica que permitiera la capitalización de ambas empresas. Para el caso específico de la Masiguito, el plan estratégico tiene cinco líneas estratégicas y todas se orientaron a trabajar lo que era la mejora de la productividad y calidad del finca. Ya hoy en día nosotros contamos con mil productores, anteriormente contábamos con 800 productores, mes a mes, semana a semana, diario, si ustedes quieren, se nos va agregando un productor. Por medio de la cooperativa se han gestionado más de 500 kilómetros, hay un tendido de más de 500 kilómetros de trocha, digamos de Marca, en donde hemos beneficiado a muchos productores. Hemos ayudado también a los hijos de los productores con becas universitarias. Somos parte de este proyecto de Alianza de Sanyu Solidarii y estamos en un proyecto, ya tenemos un poco menos de un año de estar participando en él. Me motivó a organizarme porque siempre como una necesidad de que el productor siempre debe de ir avanzando en aprendizaje para tratar de ser mejores productores, he aumentado hasta 5 o 6 litros de leche. A nivel de la comunidad, el proyecto Alianza nos ha facilitado el realizar un diagnóstico de las mujeres dueñas de negocios en el área agropecuaria que trabajan en el casco urbano de Camoapa. El diagnóstico nos ha servido para conocer la población de mujeres en nuestro municipio que se dedica a actividades que están relacionadas con el sector agropecuario. Sabemos que no son las propietarias de los medios de producción, sino que transforman lo que es la producción que se da en el municipio en cuanto a derivados de la leche o del maíz. Y van poco a poco, a pesar de que sus familias subsisten con esa actividad, pues no manejan ellos recursos como para desarrollar ampliamente su trabajo. De manera que la Casa de la Mujer, por un lado, contribuye a la sociedad brindando servicios que otras organizaciones no están prestando a los sectores más vulnerables y, por otra vía, tener un sostén económico que le permita seguir sus operaciones de manera sostenida una vez que termine el proyecto. Surgieron varios ejes que nosotros pensamos desarrollar, nos proponemos para poder dar un paso hacia adelante como Casa de la Mujer, como organización. Ahorita ya nosotros estamos dando pasos para ir dándole cumplimiento a lo que nos planteamos en el plan estratégico. Como Radio Camuapa formamos parte del proyecto Alianzas, una iniciativa de desarrollo impulsada por Sanyu Solidari y nos motiva la conciencia que tenemos sobre la necesidad de trabajar bajo alianzas. Creemos que el componente de comunicación es fundamental para cualquier iniciativa, particularmente esta, que trata de desarrollar capacidades en la comunidad. A través de un estudio pudimos identificar entre tantas cosas y tantas bondades el nivel de credibilidad que tiene la radio. Este instrumento representa igualmente un compromiso mayor porque no basta con alcanzar una posición privilegiada como medio porque es más difícil mantenerse que llegar hasta ese punto. Nosotros en el proyecto Alianzas ya estamos en la segunda fase y próximo a iniciar la tercera fase. Tenemos ya dos años de estar trabajando con el apoyo de Sanyu Solidari el cual dentro de este proyecto inicialmente en la primera etapa fue el engorde de novillos de la Asociación de Ganaderos de Camuapa y la cual este proyecto fue muy importante y que llenó todas las expectativas como una alternativa para engordar novillos semiestabulados. Luego de esto, este estudio se llevó a efecto en conjunto con la Universidad Agraria del municipio de Camuapa y la Asociación de Ganaderos siendo dos estudiantes los que llevaron a efecto el estudio el cual se ha divulgado por la importancia que este tuvo y el impacto que tuvo. Actualmente estamos en la segunda fase y ya en esta ocasión, además del aporte de miel urea también se está llevando el efecto de la alimentación concentrada. El rol de nosotros como universidad corresponde primero a formar profesionales para el ámbito de desarrollo agropecuario y empresarial la participación de nosotros está vinculada a la coordinación de actividades en temas de fortalecimiento institucional fortalecimiento de capacidades humanas tanto en la producción como en la parte técnica pero al mismo tiempo participamos en proyectos donde estudiantes, profesionales, docentes aportan un conocimiento a los actores principales de cada comunidad, de cada sector sea este agrícola, pecuario, empresarial, turístico en el cual se brindan conocimientos se brindan capacidades, se brindan tecnologías que fortalecen el desarrollo de la familia rural de la familia campesina, de la misma comunidad como sociedad La sostenibilidad creo que va a corresponder en cuanto a que el mismo proyecto está trabajando, ha sido formado a través de la alianza a través de la cooperación a través de la sociedad Estoy trabajando en el proyecto Alianza tratando de mejorar la calidad de trabajo en la finca a través de las capacitaciones que se nos dan porque a través de eso nos enseñan diversas formas de mejorar la calidad de vida en el ato ganadero o sea en agricultura Bueno, en la parte de la ganadería pues está el bloque multinutricional que lo hemos elaborado para alimentar el ganado y ahorita porque vamos a trabajar con el vivero de maranga Estoy usando prácticamente en la finca lo que son la parte del ensilaje y lo que son los bloques minerales que es una parte que sí funciona muy bien y yo lo que voy a aplicar es eso Hasta este año he estado en esta organización del desarrollo La experiencia es que siempre todo es posible y que uno está al alcance de cada uno de hacer estos trabajos Muy poco me había llamado la atención porque eso de la picadora yo la consideraba peligrosa pero siendo que con mucho cuidado pues es útil mi reto es este ponerlo en la práctica Estoy organizada con los de ADM y los que nos están dando ahorita la capacitación por Sanyu y también pertenezco a los que son parte de lo que es agua RedCat también Los aprendizajes que hemos obtenido son muy valiosos Cómo cuidar nuestro ganado porque hemos aprendido en hacer por ejemplo los bloques minerales los silos La experiencia es a través de todo lo que vamos poniendo en práctica La experiencia que tenemos es que hemos aprendido a ensilar hemos aprendido a modificar rastrojos a hacer bloques de melaza y otros temas que hemos visto y el reto también es que invitar a los demás productores que también siempre se acerquen para mejorar la producción de cada fin La radio sirve de plataforma entre las instituciones entre los actores que forman parte del proyecto Alianzas y la misma comunidad Hay dos formas a través de las cuales estamos haciendo nuestro trabajo principalmente que son dos espacios de radio uno es el Ordeño de la Tierra que es una iniciativa tomada como plataforma de comunicación para el proyecto Alianzas realizado tres veces por semana actualmente a través de la radio y otro que es semanal que lo hace uno de los actores la Universidad Nacional Agraria también compartimos información con las personas que están relacionadas con los demás actores para formar capacidades tenemos talleres y que dan como resultado la elaboración de campañas radiales campañas educativas en una variedad de temas y con variedad de enfoques de acuerdo a las necesidades de comunicación que tienen también los demás actores Actualmente estoy dirigiendo un programa de radio desde la universidad el programa radial es llegar a la comunidad el guión está estructurado con los saludos luego mochila informativa son las noticias que salen de la universidad de los acontecimientos que se dan de las capacitaciones que se realizan en las comunidades con los productores que estos temas que nosotros hablamos en el programa radial es a petición de los productores según el tema de interés que tengan los productores así mismo nosotros realizamos el programa se realiza en vivo nosotros hacemos invitaciones a estudiantes a profesores de la universidad y también a productores El principal reto de nuestra organización es que cada productor miembro de la asociación de ganaderos logremos dar un salto muy importante en la productividad siendo también amigables con el medio ambiente incrementar y mejorar los bosques que tenemos de esto pues es importante son nuestras médicas Uno de los retos es no perder de vista que el trabajo en alianzas es fundamental para el desarrollo una sola golondrina no puede hacer verano el trabajo compartido da mejores resultados principalmente consolidarnos como una cooperativa llevar a cabo los proyectos los planes que tenemos crecer en nuestra cooperativa El reto que nos toca es continuar con este proyecto ya que nos ha brindado la oportunidad de entrar a las comunidades a conocer productores los cuales nos están demandando información nos están mandando acompañamiento asesoría y que como tal la universidad tiene la función de poder darle respuesta a estas solicitudes ir poco a poco implementando el plan de desarrollo sostenible ir avanzando para elevar la productividad por vacas y dar más empleo podría ser otra porque al abrir otra planta darían más empleo a este municipio Lo más importante que en este proyecto se ha dado es la atención directa a los pequeños y medianos productores que es la idea inicial que teníamos La segunda etapa ha sido de experiencia con el trabajo directo con los pequeños productores en su finca Yo considero que hemos sobrepasado más de los 80 personas que están involucradas en este proyecto y ya viendo todo junto realmente es de satisfacción para todos Viva mi tierra Viva mi pueblo Viva Capuapa donde nací Viva mi pueblo que es tan bonito de hermosos campos de claro verdor Viajeros que caminan al trote del arriero Subiendo las cuestas bajando los cerros En las mañanas tranquilas vamos a cerro bonito cruzando los caminos Quedan como un bachito Allá en el horizonte Se mira el pequeño sol Anunciándonos el día Los amores del sol Viva mi tierra Viva mi pueblo Viva Capuapa donde nací Viva mi pueblo que es tan bonito de hermosos campos de claro verdor